A escasos días del cierre de una exitosa generación de consolas, Ubisoft presentó una fantástica carta de despedida para el Xbox One y el PlayStation 5, Watch Dogs Legion. Este título triple A de Ubisoft es la tercera entrega del universo de Watch Dogs y rescata muchos elementos de las pasadas entregas, añadiendo su propio toque mientras mejoras dotan de frescura y vida al nuevo integrante de esta trilogía. El título se publicó la semana pasada en Xbox One, PlayStation y PC y está disponible desde el primer día con el lanzamiento de la nueva generación de consolas. ¿Estamos listos para una nueva aventura con DedSec? La sede de la tercera edición de Watch Dogs es Gran Bretaña. Inglaterra es un país idóneo para contar un sinfín de historias relacionadas con la rebelión que contrasta con la idea de un país elegante y futurista que, a medida que sigue progresando, cada vez está más lejos de su propia identidad y orígenes. Como fue presentado en el pasado, tendremos el orgullo de pertenecer a DedSec, una organización de expertos en tecnología, en su gran mayoría hackers, que desean traer justicia al mundo, entendida bajo su propio concepto ético sobre lo que está bien y lo que está mal. Al ser un juego de acción de mundo abierto, contamos con la posibilidad de explorar este país con mucha libertad, algo que me llenó de mucho gusto y algo de curiosidad, fue ver tantas fotografías de los jugadores de Watch Dogs en redes sociales, imitando y recreando sus propios viajes en el mundo real en este título. Después del reto que fue recrear San Francisco para la entrega pasada, el equipo de Ubisoft logró presentar un juego que fluye y se siente bien todo el tiempo, sin perder ese tono gris y lúgrube que se respira en las calles inglesas. Desde el primer minuto hay acción en Watch Dogs Legion. Iniciamos esta aventura en una infiltración al Parlamento, donde queda claro que habrán intervenciones, violencia y toneladas de acción aderezadas del toque mágico de la franquicia. Gracias al ADN del juego, hay cientos de misiones que solamente son posibles en el universo de Watch Dogs, usar cámaras para deshabilitar enemigos, emplear dones para resolver acertijos o usar a nota simpática araña drone para deshabilitar a todos enemigos de una forma sumamente ingeniosa y discreta. El regreso a las calles a espiar a los ciudadanos ingleses NPC mediante el espionaje de sus equipos móviles es una delicia y toma más relevancia que nunca. El factor sorpresa en esta nueva entrega de Watch Dogs Legion es la posibilidad de reclutar NPCs a nuestro equipo. Qué divertido es idear cómo las habilidades de un desarrollador de videojuegos, una bailarina o un apicultor pueden ser claves para la revolución más grande de este distópico futuro. Bueno, el abanico de posibilidades es tan grande que pudimos incluir al famoso youtuber Rubius a nuestro crew. Quedé impactado cuando noté que algunas misiones del juego están inactivas hasta que unamos en otras filas a algunos personajes, lo cual le da al jugador de Watch Dogs Legion horas y horas de rejugabilidad en este mundo abierto. Al presentar un mapa gigantesco para explorar, Watch Dogs Legion se cuela de minijuegos como dominar el balón de fútbol o una partida de dardos y decenas de misiones secundarias. Otra opción sumamente válida para relajarnos es manejar por las calles de este gran juego al ritmo del soundtrack que incluye bandas como Fouls, Gorillaz o Fatboy Slim además de un centenar de pistas de música clásica. Watch Dogs Legion es un título sumamente redondo que tiene algunos detalles que podrían mejorar. Principalmente los combates melee cuerpo a cuerpo son un poco aburridos y a pesar de que la computadora muestra un esfuerzo por tener variedad en los enfrentamientos son algo monótonos. En otro detalle en el que se ha cortado el título podemos mencionar que la camadería y la cercanía que tiene el crew ha desaparecido y es una pena porque era parte de la magia de la franquicia. Y bueno, aunque no es detalle menor vaya que extrañamos mucho el doblaje latino que por varias razones no está presente en este juego. El veredicto de Watch Dogs Legion es que es un título redondo por parte de Ubisoft. Entendiendo que sufrió un importante retraso, este título abre muchas oportunidades a la franquicia con la inclusión de nueva tecnología, maquinaria y aditamentos para futuras entregas además de la mecánica de reclutar personajes y en general se siente como una victoria en los aspectos gráficos. Con las futuras expansiones en el pase de temporada y la posibilidad de correr sus títulos en la nueva generación de consolas desde el primer día, Watch Dogs Legion se sitúa como lo mejor de 2020 sin lugar de dudas. Nación PIX